musica pan con el flor tortillas aceite cebolla cambrai es muy chile Manteca, azúcar, miembros, y sal. Podemos hacer un brillo con sobolla caramelizada. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una ensalada asada. Y aquí, ¿qué? ¿Cómo lo vas a querer, Marino? No quiere, hagamos un... Podemos hacer un... Total, un último para hacer barrio. ¿Qué podemos hacer? Sulta, manteca, azúcar, azúcar... A ver, ahí les voy a tirarlo, por favor. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer carnitas. Entonces el pan lo eliminamos. No lo vamos a utilizar, a lo mejor nada más asamos un poco y lo ponemos como un sal. Como un sal. Pero si van a hacer carnitas va a ser con tortilla. ¿Y con qué lo vas a marinar? ¿Con qué lo vas a preparar? Pues a ver, la carnita se necesitaríamos... Pues realmente podemos ponerle... Bueno, tenemos este... Manteca, que por aquí la vi. Esta de manteca. Manteca, este... Tantito de vinagre y agua. Y luego ya nada más tenemos azúcar, le podemos poner... Y pimienta. ¿Es limón? Ah, bueno. Ok. Ok, podemos hacer también una salsa. Un saludo. Y si se me parece. Un saludo. Y si se me lo han puesto. Vamos a poner... Acuérdense de hablar, ahora se nos va a llevar un accidente ahí con las pasaderas y la cuchillo con filo. Ah no, no pasa nada, pero casi. No suelen para unos petasales. Para los qué? Los agropecuarios. Hay unos guantes. Sal cruda, si no la dejamos de parte, no pasa nada. Para no ser tanta salsa tampoco. Bueno, aceite, sal, pimienta, saquito, vinagre. Pimienta. Pimienta. Si quieres la cálera. Vale? No, estoy saliendo. ¿Esto no se va a jugar? No. Cuidado. 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 Pero por eso cuando frío, no hay frío. Esa es la mis preocupación. Más fácil que la tabla del 1. 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 Bueno, de guarnición, con los vegetales que venían a la caja, con lo que nos proporcionaron, decidimos hacer una ensalada al asador, que es brócoli, que es coliflor, cebolla morada y zanahoria. Prácticamente a esto lo sazonamos con sal, pimienta y aceite de oliva. Lo pusimos en aluminio y lo pusimos a fuego directo. Después se dejó reposar un poco en fuego indirecto. Y es para contrarrestar un poquito lo que es el sabor del puerco, para darle una estabilidad en el sabor. Las carnitas, lo que tenemos que hacer es primero el agua hierve y posteriormente, posteriormente, le echamos la manteca para que no brinque. Y echamos las carnitas ahí y esperamos a que todo quede, se evapore todo, tanto la manteca como el agua. Y vamos a ver qué tal quedaron. ¡Ah, cajón madre! ¿Nos tapitos? ¿Te gusta el tapito? ¿El más? ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias por ver el video.